Bueno, Santero, felicitaciones. Una serie batallada y luchada hasta el final. Sí, linda serie, entretenida. Muchos sobrepasos en la punta, en el segundo o tercer lugar. Divertida porque podía ser para cualquiera. Hasta el último momento no sabía quién le iba a ganar. A mí me sobrepasaron en la recta con bastante diferencia y bueno, después pude aprovechar un pequeño desliz que tuvieron ellos en la curva 1, recuperar la posición 1 y terminar la carrera. Pero bueno, la final creo que va a ser igual de entretenida o más y habrá que tener esa cuotita de suerte también. Sí. ¿Cómo se trabaja con el tema de la succión? Porque mucho no se puede planificar. Es el tema de poder salir bien en la recta y poder aprovechar el momento. Sí, ni hablar. Sin duda habrá que ser más inteligente en la final, ahora en la serie, porque quizás son seis vueltas y tenés que ir a todo o nada. Pero creo que en la final va a haber que correr un poco más con la cabeza. Con respecto al funcionamiento del auto, ¿qué es lo que pudiste notar? Más allá de lo que fue el hecho de llevar a los autos en succión, lo que decías recién en la última vuelta que se te complicaba, el hecho de llegar adelante. Exactamente. Vengo bien, vengo bien de funcionamiento, vengo lógico. Hay que tratar de ir en pelotón, es fundamental. En los mixtos, adentro, en los sectores de curvas, voy bien, soy lógico, soy hasta quizás más rápido que el pelotón, pero después peno bastante por derecho. Hay que tratar de ir en pelotón para hacer una buena final. La definición y la clave para la final va a ser esa, tratar de aprovechar en el momento del pelotón para agarrar la succión. Sin duda, va a ser escaparse en algún pelotón adelante y después definirla como podamos. Bueno, Juli, que sea una buena final y gracias por pasar con Mundosport. Bueno, gracias. Hasta luego.